Gracias por seguir con nosotros. Inspirar a las jovencitas que están a punto de tomar un rumbo en su educación superior es primordial, especialmente si se trata de jóvenes que han tenido el mismo recorrido, Osvaldo, y que emprenden caminos muy exitosos. Hoy como ejemplo de ello nos acompaña una tecnologica. Ella es venezolana, se llama Beatriz Méndez, quien vive en Seattle y actualmente es gerente de programas en uno de los monstruos de la tecnología a nivel mundial. Estamos hablando de Microsoft. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos en qué consiste tu trabajo en Microsoft, que como sabemos es una de las compañías más importantes de tecnología del mundo. Seguro. Trabajo en el campo de la seguridad. Lo que yo hago, lo que mi equipo hace, es que nosotros escaneamos todo lo que es el código en niveles de seguridad para que no haya vulnerabilidades en el código. Excelente. Oye, me imagino que es un trabajo muy difícil. Ahora, se dice fácil, pero me imagino que para llegar hasta donde tú estás fue un camino muy complejo. Cuéntanos, ¿cómo lograste llegar a Microsoft? Seguro. Yo, obviamente, la situación que está pasando en Venezuela, pues, me forzó a salir del país. Fui a la universidad en Wisconsin y en Wisconsin después tuve dos internships en tecnología y entré a Microsoft por un programa que se llama Mock, significa Microsoft Academy for College Hires, que es para gente que se sale de la universidad recién graduada en el área de la tecnología. Entonces, empecé ahí y lo que decía era mover a los clientes de Microsoft de Office, como el Office normal Powerpoint, Excel, etc., al Office en la nube. Y después me vine ingeniería, que es donde estoy trabajando en seguridad. ¡Guau! Beatriz, cuéntanos, si tú pudieras sugerirle a una latina que te está viendo una carrera competitiva para su futuro, ¿cuál sería? ¿Tú qué le dirías? Claro. Lo más seguro sería Computer Science o Ciencias en Computación, que es lo que en realidad te puede ayudar a tener un trabajo en Microsoft o en cualquier compañía de tecnología. No tiene que nada más ser Microsoft. O carreras como Información en Sistema o carreras técnicas, Ingeniería Eléctrica o ese tipo de carreras se puede ayudar a tener un trabajo en una compañía de tecnología. Y siempre, aunque suene como, puede que suene aburrido estudiar eso, pero en realidad te abre muchísimas oportunidades y puedes cambiar cualquier aplicación o inventarte una nueva que pueda cambiar el destino del mundo. Tenemos 20 segundos para despedirnos, pero cuéntanos, ¿cuál fue el reto más duro al que tuviste que enfrentarte en tu camino educativo y también ahora profesional? Bueno, en el educativo fue aprender desde el principio cómo codificar. Cuando estuve en Venezuela no tuve ninguna clase de eso, pero llegué aquí a la universidad y fue excelente. O sea, fue súper emocionante poder aprender, empezar desde cero y poder hacer una aplicación, poder crear cualquier tipo de código. Entonces, yo siempre les digo a las niñas que lo intenten, que siempre lo pueden lograr. No va a ser fácil, pero lo puedes lograr. Muy bien, gracias por acompañarnos, Beatriz. Qué éxito has tenido y que sigan muchos más. Y recuerde que para más información puede visitar tecnolochicas.org.